Don Quijote de la Mancha Este, al que aquí se retrata de barba y pelo de plata, es don Miguel de Cervantes, hombre de pluma importante. En Lepanto combatió y una mano allí perdió. De ahí le viene, por tanto, lo de Manco de Lepanto. Por asuntos de dinero, en la cárcel lo metieron. Gracias por ver el video.